Buenas mi gente de YouTube y bienvenidos nuevamente a este su canal, su espacio de tecnología Escuchando comentarios como siempre hacemos mi gente, siempre estamos escuchando todas sus recomendaciones Así que no lo dude, no lo dude en comentar si tiene alguna duda, alguna sugerencia Escuchando estos comentarios nos dimos la labor como siempre de buscar un método para encontrar una plataforma Una aplicación que nos dé un número de teléfono de Estados Unidos o de cualquier otro país Pero en este caso de Estados Unidos para poder crearnos cuentas Ya sea de Paypal que es el fundamental motivo de este video O para crearte cuentas de WhatsApp, Google, de cualquiera de estas plataformas Si mi gente, encontramos una plataforma super buena, super recomendada que probamos en este video El nombre de esta plataforma se llama Mayor Phone Mayor Phone te va a dar la posibilidad de poder adquirir un número de teléfono de los Estados Unidos Y poder verificar tu cuenta de Paypal Sabemos todos los que estamos ya en el canal Y si estás llegando nuevo te aconsejo que te pases por alguno de los videos Que van a quedar en la descripción y al final del video como recomendación Videos en los cuales hemos demostrado como crear cuentas Paypal para Cuba y para cualquier parte del mundo Y diferentes tipos de cuentas que realmente no se pueden crear desde Cuba por diferentes restricciones Bueno, sin hablar mucho más, Mayor Phone te va a dar la posibilidad de crear tu número de teléfono Y me dirás, pero como lo vamos a hacer, es bien fácil mi gente Vas a ir al enlace que voy a dejar en la descripción de este video directamente a la página web de Mayor Phone Y aquí nos vamos a registrar simplemente con un correo electrónico, contraseña y ya Estamos registrados Ahora bien, ¿Cómo vamos a recargar esta cuenta? Si mi gente, porque para usar un número de teléfono para registrarte en una cuenta como es Paypal El número de teléfono no puede ser gratis Los números de teléfonos gratis no sirven para verificar este tipo de cuenta Pero no se preocupen porque es bastante económico el uso de esta plataforma Vas a tener diferentes tipos de planes Planes a corto plazo Que el plan a corto plazo es para un solo uso Pero bueno, te va a servir para poder verificar tu cuenta Paypal La cual no vas a tener que verificar mucho más adelante A no ser que cambies de dispositivo En este caso podemos encontrar precios desde los 90 centavos Incluso menos Puedes encontrar el plazo a medio plazo O simplemente a largo plazo A mi no me combino mucho el tema de a largo plazo Porque realmente para que voy a tener un número por 30 días Si no le voy a dar un verdadero uso En este caso es solamente para verificar la cuenta Un código, un solo código para verificar la cuenta de Paypal Bien mi gente Lo primero es recargar la cuenta de Mayorifon En este caso podemos recargar con criptomonedas Vas a encontrar a la hora de poder recargar esta plataforma Diferentes tipos de plataformas de pago Si tienes Binance, si tienes Payroll Si tienes todas estas plataformas de criptomonedas En las cuales puedes recargar Pero si no tienes ninguna de estas y no aparece en la lista No te hagas problema Yo en mi caso recargué directamente por la red de Tron El USDT Tenía una serie de USDT Y los transferí a esta plataforma Siempre teniendo en cuenta la dirección Verifiquen siempre la dirección a la que van a transferir Si transfieren desde una billetera no muy conocida Y se demora en llegar los USDT a la plataforma de Mayorifon Se comunican con el soporte de la plataforma Que es super bueno La comunicación con esta plataforma Responden bastante rápido Yo tuve una comunicación con el soporte Y me respondieron y me sanaron Todas las dudas que pude haber tenido Sobre esta plataforma Pues claro Para poder traerle un video a ustedes Yo tengo que informarme Y saber los pros y los contras De estas plataformas No extraer cualquier contenido Sino un contenido verificado Recargada la cuenta Lo primero que vamos a hacer Es ir a donde están los tipos de planes Para adquirir un número de teléfono De los Estados Unidos En este caso Yo puse de corto plazo Estados Unidos Y busqué en la lupita Lo que sería Paypal Que lo que necesito Es verificación por Paypal Si su caso es diferente Y lo que quiere es verificar Websap Lo que quiere es verificar Google O otro tipo de plataforma Lo busca en la lista Y si está Ese es el número de teléfono Que va a adquirir Luego de que ya pongamos La opción a verificar Que en este caso es Paypal Vas a tener tres opciones La opción bronce La opción plata Y la opción oro Yo recomiendo la opción oro Aunque es un poquitito más cara Pero es la que te va a dar La verificación Si no quieres optar Por la opción oro Opta por la opción plata Yo opté por la opción plata Y no tuve ningún tipo de problema El código me llegó al instante Un tip que les vengo a dejar En esta ocasión Que a pesar de que la página dice Que no deben usar Lo que es VPN o proxy No hay problema mi gente Porque si no lo usas Y no estás en suelo de Estados Unidos Como es evidente Necesitas un VPN En este caso un buen VPN Para que te haga el cambio De IP De región Y te pueda llegar el código Si no lo usas No te va a llegar el código En este caso Yo usé el VPN Urban VPN Porque lo estoy ejecutando Desde un computador Es un VPN totalmente gratuito Que tiene todas las regiones Y se añade como extensión Del navegador Chrome Lo añadimos Activamos en VPN En los Estados Unidos Vamos a crear la cuenta de Paypal Si ya la tienes creada No hay problema Solamente vea donde dice Verificación de número de teléfono Y vamos a copiar el número de teléfono Que nos acaba de dar Lo que sería Mayor Phone Aquí copiamos el número Lo pegamos Enviamos el código de verificación Y automáticamente Súper rápido Instantáneo Nos va a llegar A la aplicación A la página web De Mayor Phone Nos llega el código Lo ponemos verificado Y estamos listos Con nuestra cuenta Paypal Verificada Con número de teléfono De los Estados Unidos Ahora bien Si quieres cambiar de dispositivo Tendrías que volver a pagar En Mayor Phone Por verificar una nueva cuenta O un nuevo dispositivo Mi recomendación Quedarse con ese dispositivo Lo más posible Para que no tengas que volver A gastar platita Pero ya mi gente Tenemos una plataforma Para verificar Todo tipo de cuentas Con número de teléfono De Estados Unidos Espero mi gente Este video Les haya servido De utilidad Como siempre digo Déjame un like Que se agradece muchísimo A ti no te cuesta nada Es gratis Y a mi me ayuda muchísimo Suscríbete Si todavía no lo has hecho No sé que estás esperando Para ver más contenido Como este De utilidad para ti Nos despedimos Hasta un próximo video Chau ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!